El aroma del tiempo Es un tiempo que pasa de una manera rápida, veloz y acelerada Y aquí Han pone el foco inicial de este libro Que es afirmar que no se trata de un tiempo que acelera Sino de otro fenómeno distinto Al que él le llama disincronía Bueno, ¿qué es la disincronía? La disincronía Han la explica como un fenómeno de dispersión y atomización del tiempo Son dos formas que adopta el tiempo en nuestra cultura Que generan la ausencia de un sistema ordenador de nuestra vida La disincronía se produce, dice Han Al pasar de un formato de percepción temporal de tiempo lineal A un formato de percepción temporal de un tiempo atomizado Del tiempo lineal que enhebra hechos mediados por la duración A través de una línea de hechos sucesivos Con tiempo entre medio de ellos Con duración de tiempo entre medio de ellos Pasa eso a un tiempo atomizado En el que los espacios de duración desaparecen Generando una liberación de los sucesos Que sueltos Sin tiempo Se dispersan y dejan de experimentar la duración Cada instante se vuelve entonces Igual Al otro instante Ya que sin un marco temporal Se pierde el sentido de las cosas Porque ya nada concluye Porque nada comienza En este proceso De pérdida de la secuencia temporal Se va perdiendo el sentido Ya que nuestras acciones No llegan a ningún fin Al no llegar a ningún fin Lo que nos plantea Han Es que vivimos un tiempo Donde no existe Una percepción teleológica Ya que al perderse el sentido Nuestro tiempo carece también De una visión teológica Es decir Carecemos también De un sentido de trascendencia Ni telos Ni teo Dice Han Nos deja este tiempo atomizado Estamos frente a un tiempo Que no tiene sentido Porque no tiene final Y porque no tiene final Carece de trascendencia Con la atomización del tiempo Estamos frente a un problema existencial Una angustia Ante la carencia De sentido Sumado a vida Marcada por el rendimiento Permanente Deriva en el fin De la vida contemplativa Ante la angustia existencial Nos aferramos a lo único real Yo mismo Nos encerramos dentro De nuestro cuerpo Que es lo único Que se entiende Como real Y nos obsesionamos Por cuestiones como la salud Al punto de cuestionar El propio hecho de la muerte Al punto De envejecer Sin hacernos mayores Han incorpora en su análisis Como es habitual A otros pensadores Como también es habitual El caso de Nietzsche De Nietzsche Toma la idea del último hombre Y caracteriza a este habitante Del nuevo siglo Digamos Nietzsche Y su nuevo hombre Parecen al habitante Del siglo XXI Un hombre individualista Mediocre Conformista Un hombre con excesivo apego A su salud Y un hedonista Extremo Este hombre Que aspira A una larga y sana Vida Aburrida Y cuidada Con el objeto De evitar la muerte Pero persiguiendo siempre Esa meta El hombre se agota Antes de morir Dice Han Muere a destiempo Morimos A destiempo El planteo De morir A destiempo Es que resulta difícil Morirse En un mundo Que no tiene final Que no tiene objetivo Ni tiene sentido Que navega sin rumbo Y en el que se carece De una estructura Que apunte Una estructura temporal Que apunte Hacia un destino Es un tiempo Que ha perdido el ritmo Y se acelera Porque los diques Que contenían El tiempo Se han abierto Y por lo tanto Fluye libremente Nada concluye Y la muerte Es el elemento clave Que dota de sentido La vida Y ese sentido Desaparece Con el tiempo atomizado De hoy Todos los momentos Son iguales No hay diferencias Entre el ayer El hoy Y el mañana Vimos Solo un presente Sin rumbo La aparición Puntual De presentes En diversas direcciones Anula la expectativa Entre lo que ya es Y lo que todavía no es Es decir Entre el pasado Y el futuro Por eso A este presente De nuestros días Le falta La tensión De esa lucha Dialéctica Típica De la cultura Que hemos dejado atrás Hannah establece Una diferencia esencial Entre vivencia Y experiencia La experiencia Se aloja en el pasado A diferencia de la vivencia Que es puntual Y habita en el instante La actual sensación De que todo pasa rápido Tiene que ver Con la imposibilidad De la demora Y con la presencia Del cambio Permanente De vivencia Tras vivencia Tras vivencia La asociación Incontable De vivencias No hace A una vida Más plena Sino una vida Más corta Algo similar Pasa con los conceptos De información Y conocimiento Que se diferencian Por su relación Temporal El conocimiento Requiere de una Acumulación De tiempo En tanto la información Al igual que la vivencia Está vacía De tiempo Es temporalmente Neutra El conocimiento Acumulado Integra la memoria A diferencia De la información Que solo lo que hace Es almacenarse En base de datos En este marco Recordar Información Se transforma Solo en recuperarla A diferencia De un tiempo Pleno Vivimos en la instancia De un tiempo Vacío Que se dilata Pero que carece De principio Y de final Un tiempo Desarticulado En este panorama Valores Como la promesa El compromiso O la lealtad Que requieren De una proyección Temporal Pierden presencia Porque pierden sentido En un mundo Donde todo es presente Donde no hay un antes Ni un después No hay memoria Ni esperanza El acontecimiento Ese hecho Que transforma A muerto La vieja cultura De la modernidad Era un tiempo Abierto al futuro Al cambio Al progreso Era un tiempo Era un tiempo Lineal Donde el hombre Se volvió Autónomo De la naturaleza Aquel hombre moderno Era un hombre libre Proyectado al futuro Que sostenía Esa línea de tiempo Hacia el mañana Basado en un pasado Que le daba sentido A ese pasado Y a ese mañana Eso es lo que se ha dado En llamar El sentido histórico El pasado La historia Es lo que le daba sentido Y ordenaba A los sucesos De aquel tiempo Dotado de duración De permanencia A eso Es a lo que Han llama Un tiempo Con aroma En cambio En nuestro tiempo actual Atomizado Con ausencia De sentido histórico Se elimina El significado Del futuro Jean Baudrillard Otro autor Al que recurre Habitualmente Han Decía Que la información Daba forma A un Simulacro De la historia A una Simulación Pero en verdad La información Forma parte De una temporalidad Diferente Se trata De un tiempo Atomizado Hecho Como puntos Dispersos Y separados Por el vacío Donde nada sucede Este tiempo Atomizado Donde nada sucede Es lo que Han llama Un tiempo Sin aroma Sin la vía Narrativa Los hechos Se van agolpando En un presente Total Y en esa amalgama Se pierden Relaciones Y se mezclan Hechos Con informaciones Y con datos En este escenario Todo Se vuelve igual Aquí aparece Otra figura A la que Habitualmente Recurre Han Que es la figura De Sigmund Bauman Bauman Vinculaba La idea De libertad Con no tener Vínculos Ni compromisos Pero para Han La libertad Verdadera Está en los Vínculos Y en la Integración Ya que La ausencia De vínculos Es lo que Provoca miedos La palabra libertad Proviene de la raíz Indoeuropea Free La misma Que se comparte Con amigo Por ejemplo Por lo tanto La libertad Se entiende En la amistad Y en la relación Es el vículo Lo que nos hace libre No es su ausencia El intervalo Entre el presente Y el futuro Genera sentido En la vida Allí donde La indefinición Provoca inquietud Pero también esperanza Y esa es la diferencia Que existe Entre la figura Del peregrino Y la figura Del turista Es una metáfora A la que recurre Han Para explicar Esta diferencia El turista Solo va Solo transita De un aquí Y ahora Hacia otro Aquí Y ahora Siempre está En el mismo lugar Todo es igual Mientras que el peregrino Transita una ruta Con un destino Determinado Que va de un aquí A un allá Tiene un destino Y un ayer Hoy En un tiempo Sin aroma La espera Se entiende Como un valor negativo Y por lo tanto La espera Debe ser aniquilada Pero los intervalos No son tiempo demorado Sino organizadores De la vida Sin ellos Sin los intervalos De tiempo Todo Se vuelve Una Alocada Sucesión De acontecimientos Sin transición Sin principio Y sin final Las situaciones Se abandonan Sin concluir O bien Entran en pausa Para ir a otra Situación Distinta Vivenciada Sin haber Iniciado la anterior Al igual que en la red La vida Hoy Se compone De links Que pueden Abandonarse Y cambiar Y regresar A ellos El espacio Digital Se surfea No se camina El aroma Del tiempo Requiere De la lentitud Se vincula Con el pasado Y con el recuerdo Incluso con la verdad En cambio El goce Inmediato No deja lugar A lo bello Porque lo bello También requiere De la espera Del recuerdo Que permite Contraponer Otra cosa Que no ha sido bella La belleza Es la contemplación Y es el tiempo No es la prisa Por eso La primera víctima De la aceleración Dice Han Es la vida Contemplativa La vida más plena Está situada En la duración Del tiempo Se trata Precisamente De la vida Contemplativa ¿Qué es esto De la vida Contemplativa? Para Explicarnos Han Recurre A los griegos Más precisamente Aristóteles Aristóteles divide La vida en ocio Y en falta De ocio Entre tranquilidad Y falta De tranquilidad Pero este Ocio Aristotélico No era considerado Como una acción Pasiva Sino Contemplación De la verdad Que no es No hacer nada Sino que Generar su sentido Es amor A la verdad En cambio Más cerca En el tiempo Lutero Va a relacionar El trabajo Con la salvación Divina Valorizando La acción La actividad Por sobre el ocio Abandonando La idea De la vida Contemplativa Y pasando A manos Del ejecutor De la vida Activa Que es Esencialmente El trabajo Trabajo Y más trabajo Los tiempos De descanso Son sólo Justificables Como el Intervalo Necesario Para regresar Al trabajo Hoy la relación Ocio Y falta de ocio Se ha invertido Y el ocio Es sólo una etapa De recuperación Entre tiempos De trabajo Todo Es trabajo Pero no solamente El tiempo Es trabajo También es consumo Es producir Y destruir Es consumir El tiempo Expulsar De la vida Cualquier elemento Apacible Terminando En una Hiperactividad Letal Frente a esto Han propone Finalmente Recuperar La demora Recuperando La vida Contemplativa Esa forma De vivir Que produce Tiempo Y amplía El espacio Recuperando Nuevamente Aquel Tiempo Con aroma Recuperando El aroma Del tiempo 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 Gracias por ver el video.